Voy a cantar, si ella se me para, y cuando la trompa se me levanta, ella me agarra y me saca pa' bailar, pa' bailar Y si sabe, en fin, que tú tienes dos, que nunca se te acaban los chavos, que tu gato corre la voz Ya sabe que en su lista tú eres el que sigue ¡Jare, easy, easy, me dice!